Después de un recorrido realizado por ejidatarios por el vertadero de Picachos en Zapopan y que llovieran denuncias por malos manejos y derrames de lixiviados, miembros del Consejo Técnico Jalisco Reduce también realizaron su propio tour, solo que sin medios de comunicación y aseguraron tener a la vista un vertadero dentro de la norma y hoy por hoy uno de los sitios de disposición final mejor operados en el estado de Jalisco. Este Consejo Técnico fue integrado por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, con el objetivo de robustecer y enriquecer la política en materia de gestión integral de residuos en el estado, denominada Jalisco Reduce. Acudieron por este la doctora Sofía Chávez Arce, directora general de Vías Verdes, y el doctor Gerardo Bernache Pérez, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, Región Occidente. Ellos aseguraron que revisaron el basurero con ojo crítico y coincidieron con el personal de CEMADET que los acompañó que el sitio pega sin complicaciones, cumpliendo con lo estipulado por la norma 83 Semarnat 2003 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. También informaron que Picachos cuenta con la autorización de operación por parte de CEMADET, cumpliendo lo necesario para operar de manera correcta. confirmaron que en los lixiviados sí hay presencia de mercurio, cianuro y cobre, pero están dentro de los pagámetros establecidos en la norma Cego 52, los mantienen controlados y no se están vertiendo los arroyos. La Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, PROEPA, ha llevado a cabo tres visitas de verificación técnica y o recorridos de vigilancia, tanto en coordinación con el municipio de Zapopan como de la CEMADET. Esto en los años 2019, 2020 y 2021. E incluso hubo una queja en el año 2020 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco y no se encontraron evidencias de escurrimientos delixiviados al arroyo contiguo ni fuera de las fosas de captación al interior del relleno. Aseguran que no hay denuncias al respecto. Se explicó que desde el 2019 se duplicó la capacidad de almacenamiento, eliminando los puntos vulnerables del sistema de conducción y captación. Mientras que para el tratamiento del delixiviado se trabaja por medio de la evaporación y recirculación, además de que a partir de agosto del 2021 el lugar cuenta con un sistema de captación y quema de biogás que se está ampliando durante los próximos tres años. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.